Bienvenidos a los que están ahí, a todos, no a todos, pero algunos. Nada, vamos allá a seguir directamente con, todavía estamos en el texto 2 del Upadishamrita de Siddha Rupa Goswami, y vamos a seguir con Laulia. Siddha Prabhupada dice, quedan incluidos dentro de la categoría de avadicia, Laulia, los deseos de desarrollar la mente al perfeccionar la práctica del yoga místico. Al fundirse en la existencia del brahman o al desarrollar una prosperidad material caprichosa. Todos los intentos por adquirir semejantes beneficios materiales o supuesto avance espiritual son estorbos en el sendero de conciencia de Krishna. ¿Todo claro o comentarios, preguntas? O sea, hay, Laulia, aquí, se equivale a diferentes tipos de deseos. En inglés está un poco, bueno, la primera, ahí se dice desarrollar la mente al perfeccionar la práctica del yoga místico. El desarrollar en realidad es expandir. Expandir la mente. Y... Fundirse en la existencia del brahman, ese deseo, también es Laulia. O desarrollar una prosperidad material caprichosa. Interesante concepto. A ver si entendemos esto bien. Todo esto está incluido en lo que se llama Laulia. Y son obstáculos en el desarrollo de la conciencia de Krishna. A ver... Los tres, como antes se mencionó, y hemos mencionado que en el... Ya lo avisé al BBT, que hay un error que dice los bukti, supuesto karmis, que son karmis, bukti karmis, mukti karmis y sidikamis. También se clasifican como achahari. Y es lo mismo, aquí se repite básicamente, porque siempre son esos tres que no son devotos. Que son los que aspiran al karma, al jnana y al yoga. ¿Verdad? Y aquí tenemos los que quieren expandir la mente, desarrollar diferentes siddhis. Esos son los siddhikamis. Luego están los que quieren fundirse en la existencia del brahman, son los... Mukti, mukti karmis. Y luego los que quieren desarrollar lo que se llama prosperidad material caprichosa. Whimsical material prosperity. Son los bukti karmis. O sea, esos tres, otra vez. A ver, vamos a... Creo que los primeros son... Está claro lo que son, ¿no? Los siddhikamis, los yoguis. No tenemos mucho que ver con esto. Creo que nadie intenta desarrollar alguna siddhi, ¿no? Quizás alguno está como... Secretamente no sabemos... Intentando... Volverse como... Más pequeño que los... Más pequeño. O más bien, más grande que los más grandes, ¿no? Controlar la mente de otros... También podría ser interesante. ¿Qué más aspiran? Crear un planeta, no sé qué es esto. De todos modos, no creo que alguien está en eso. Porque tampoco es tan fácil. El brahman, esperemos que nadie todavía queda con impersonalista. Lo que más quizás está el problema siempre en... Lo que se llama aquí una prosperidad material caprichosa. ¿Qué sería la otra? La prosperidad material no caprichosa. A ver, que alguien me lo explique. Adelante. ¿Quién está más bien en eso de desarrollar alguna prosperidad material? Que no sea caprichosa, esperemos. Porque esto está aquí. Es un estorbo. Los vijatras, ¿verdad? ¿Eh? Los vijatras. ¿Eh? O sea, los devotos. Que pueden... Como dice el suizo Panjshat. Que se conforman con lo que Krishna les ha dado. Y no quieren tener más y más y más. Simplemente siguen... Sí, sí, sí. Claro, claro. Porque esto corresponde a lo que hemos hablado el otro día. O sea, la última vez. Que son los buktikamis. O sea, ese deseo de... Que está dentro de achahara. Achahara quiere decir más de lo que se necesita. Efectivamente. Simplemente porque veo, como también mencionamos, la persona que acumula... Bueno, normalmente no son hombres, pero podría ser. La Imelda Marcos, no sé si alguien sabe quién es. Bueno, ha sido. La esposa del... Porque ahora otra vez noticia. La esposa del presidente de Filipinas hace años. Para los que son un poco mayores, quizás se recuerda. Marcos y su esposa. La esposa tenía 300 pares de zapatos. O sea, a lo mejor aspirando a 365. Para que cada día pueda tener un pa diferente. No repetir durante el año, ¿no? Pero podría ser que sí. Alguien tiene... Qué sé yo. 20 pares de... Pantalones. O jersey. O camisas. O... O saris, quizás. No sé. Algún devoto próspero podría suministrar, ¿no? O a lo mejor tiene ahí 30 diferentes tipos de dotis con... Que hoy día hay diferentes colorines y diferentes... ¿Cómo se llaman estos? Los bordes, ¿no? Algunos con oro y algunos no sé qué. Obviamente no es necesario. Y eso también cae dentro de Atiahara. O puede haber un sannyasi. Bueno, en el pasado hubo uno. No voy a decir quién. También por el hecho de recibir regalos. Tenía una... Toda una colección de jesés de... ¿Cómo se llama? Eso de los caros. Kashmir. O sea, no sé. ¿Alguien tiene algún jesé de Kashmir, por casualidad? Son poco caros, ¿eh? O sea, por lo menos en España, si lo buscas y lo... Puedes pagar más de 100 euros por uno. Seguro. No, más. 100 sería barato. ¿Cuánto eso es un peso argentino? Como está ahora el oro con el peso. Inalcanzable, ¿no? Un GSI de, ¿qué? 10 mil pesos. No, 20 mil pesos más o menos. Un poquito más. No, 20 mil ahora. Son 20 mil, son 100 euros. Sí, un poquito más. ¿Qué es jesé? ¿Qué es jesé? ¿Qué es jesé? Suéter. Ah, suéter. ¿No se llama jesé? En España se llama jesé. No, suéter. ¿Cómo se llama eso? Sí, jesé. ¿Cómo? Jersé. Sí, jesé. Jersé. Ah, sí, jesé. Ah, sí, jesé. Ah, sí, jesé. Es verdad. No es un jesé. Es jesé. Ok. Los españoles no lo van a entender, ¿eh? Un jesé. ¿Qué es un jesé? Un jesé. Ah, un jesé. Vale, vale. Total. Hay Atiahara, entendemos lo que es, ¿no? O sea, sí, como se dice aquí, prosperidad material caprichosa. O si, por ejemplo, Devashi, de repente tiene una colección de 20 violines. ¿Verdad? Puede haber, ¿no? Diferentes, uno de esa marca, otra que suena un poco diferente de otra marca. Como yo, coleccionista de Armoniums, ¿no? Yo caigo dentro de esto de Atiahara, de Armoniums. Tengo uno de ese tipo, otro de otro tipo, uno suena así, uno suena así. La tendencia es así. Y luego los regalo. O sea, al final no es un problema. Algo más sobre esto. A ver, ya he hablado ya suficiente. O sea, más de diez minutos. Mi cuota para esta sesión ya está completa. Ahora toca, como tenemos, uno, dos, tres, trece. Cada diez minutos ya no llega al tiempo. Cada uno, seis minutos. A ver, tres manos. A ver. Primera es María Victoria. Creo que empieza de ese lado y va luego a la izquierda. Ok. Adelante. Parece que hace frío ya ahí, ¿no? Que estáis todos abrigados. Ya empieza a ser fresco. Aquí empieza a hacer calor. Me quedé pensando. Estaba leyendo en el Bhagavatam que, bueno, Daksha va a maldecir al señor Shiva. Ajá. Y Daksha explican que es un experto en las actividades materiales. Eso. Pero es que él tiene una vida religiosa. Entonces, hay como una, una contradicción. Bueno, después, me parece que se llama, lo maldice porque dice que a pesar de tener una vida religiosa, él está pegado al cuerpo. Brigu. Brigu. Brigu Muni. Sí. Entonces, yo me quedé pensando. ¿Cómo es que mantiene una vida religiosa? Es un experto en la vida material y sigue apegado al cuerpo. En este caso, la religión. ¿Por qué no lo desapega del cuerpo? Ajá. Ok. ¿Alguno que tiene alguna respuesta? Bueno, eso cae. O sea, tiene que también las preguntas, yo lo intento relacionar con lo que estamos leyendo. Vamos a clasificar a Daksha como un buktikami. Que alguien que está interesado en la felicidad material. Más o menos. Tampoco es una persona ordinaria, pero sin ofenderle, creo que podemos calificarlo así. Y ahora, eso sí, lo relacionamos con la pregunta de María Victoria. ¿Cómo se entiende esto? A ver si nos das la cita, o sea, el verso. Voy a buscar el verso para ya tener exactamente las palabras, para no tener algo que nos escapa. Cuatro. ¿Qué es? Cuatro al principio. Cuatro. Ok. Cuatro. A ver, a ver, a ver. Espérate un segundo. Cuatro. Dos. Cuatro. Ups. Dos. Dos. A ver. Veintidós, por ejemplo. Ok. Vamos a ver esto en Spanish. Son varios que se continúan. Muy buenos. Bueno, el significado tampoco es muy largo. ¿Quién habla? Brigo. A ver. Sí, ahí ya está hablando Brigo Muni. Y como está mal diciéndole, ¿no? Una vida familiar que pasa por ser religiosa, pero en la que predomina la atracción por la felicidad material. Ahí tenemos la conexión con lo que estamos leyendo. Y por consiguiente, la atracción para las explicaciones superficiales de los Vedas despoja de su inteligencia al jefe de familia y hace que se apega a las actividades fruitivas como si fuesen la única realidad. Significado, las personas que se identifican con la existencia corporal están apegadas a las actividades fruitivas que se explican en las escrituras védicas. Por ejemplo, en los Vedas se dice que aquel que observa el voto de Chatu Masya obtendrá felicidad eterna en el reino celestial. En la Bhagavad Gita se dice que este florido lenguaje de los Vedas atrae principalmente a las personas que se identifican con el cuerpo. Para ellas una felicidad como la de los planetas celestiales lo es todo. Ignoran que más allá se encuentra el reino espiritual. ¿Cuál es el problema? Volver, formula la pregunta porque yo creo que está claro lo que dice, ¿no? Sí, mi pregunta era, ¿por qué si Daksha tenía una vida religiosa, yo suponía que la religión hacía que él se desapegue de ese querer buscar la felicidad material? Ok, mira las palabras, siempre es bueno, por eso Prabhupada lo hizo, mira las palabras por palabra. ¿Qué se dice? Grijeshu Kuta Darmeshu. ¿Y qué es Kuta Darmeshu? Religiosidad fingida. Religiosidad fingida. Ajá, ahí tiene la respuesta. O sea, religiosidad, el problema son las palabras. Incluso la palabra religión, sí, religion, la religión que se usa, pero bueno, se usa para Dharma. Que queda más claro cuando usamos Dharma, ¿no? Porque Dharma es, puede haber diferentes tipos de Dharma para empezar, pero también, si usamos la palabra religión, lo mismo. Pero Dharma, vamos a usar Dharma. Está el Sanatan Dharma. ¿Qué es el Sanatan Dharma? Pues se dice emocional. Y hay otro tipo de Dharma, que aquí es Kuta Dharma. A veces también la palabra se usa es Naimitika Dharma. O el Dharma que simplemente se refiere a la posición en la sociedad como el Dharma, Brahmana Dharma, Sri Dharma. O sea, el Dharma que viene con el cuerpo y que cambia, que no es eterno. ¿No? O a veces Prabhupada traduce karma como occupational duty. ¿No? El deber que viene con la ocupación que uno tenga. Si uno es un Kshatriya, pues tiene su Dharma. Que es diferente del Dharma del Brahmana o el Dharma del Vaishya. O incluso el Dharma del Shudra, que es simplemente ofrecer servicio. Y al principio del Bhagavatam, eso ahí, Dharma projita kaitavo. O sea, aquí se dice Kuta Dharma. O la otra palabra que se usa al principio es Kaitava Dharma. Kaitava es lo mismo, religiosidad fingida o engañosa. ¿Qué quiere decir? Pues uno es religioso, pero como objetivo está simplemente la felicidad material. Y eso normalmente a planetas superiores. Por eso Prabhupada menciona Bhagavad Gita. Donde Krishna también le dice a Arjuna, no te dejes engañar por el florido lenguajo de los Vedas. Que atrae a las personas que se identifican con el cuerpo. Porque quieren felicidad, que es para el placer del cuerpo. Una vida larga. Todo tipo de disfrute en un planeta superior. Etcétera, etcétera. O sea, a eso se refiere. Y si volvemos al texto que tenemos delante. Eso es la idea de desarrollar una prosperidad material caprichosa. Esa palabra usa la palabra caprichosa a menudo. Con esa idea que viene también de la Bhagavad Gita. Donde se dice que alguien que rechaza. ¿Cómo es? Shastra... Yo tengo que... 16.23. Un segundo. Vamos a buscarlo para no especular. Shastra Utsrija. ¿Cómo es? Kama Karate. Vamos a ver. 16.23. En la memoria ya con la vejez está fallando. Es Vartate. Kama Karate. Kama Karate. Kama Karate significa actuar caprichosamente debido a Kama, a deseos materiales. ¿No? Sayak Shastra Vidim Utsrija. Alguien deja de lado las regulaciones, las reglas, las enseñanzas de los Shastras. Porque, pues no, es como el Niyama que era Agraha, ¿no? De rechazar las regulaciones de los Shastras. Vims... Ahí también Prober usa la palabra wimsicke. Caprichosamente. Caprichoso significa me viene un deseo y ya hago todo para conseguir lo que... En este momento. Y puede ser simplemente me viene algo. Ah, me gustaría ahora hacer esto. ¡Pum! Uno se va. Y como a lo mejor alguien está en casa y de repente me... ¡Oh! Me gustaría ahora tener tal y cual bebida. Y como hay una tienda de 24 horas, pero está al otro lado de la ciudad. No le importa. Coge el auto y... ¡Brr! Para conseguir ese producto porque ahora mismo lo quiero tener. O sea, esto es capricho. Y no es nada bueno. Ok. ¡Wow! Más las manos. Lo dejamos ahí, María Victoria. Está claro, ¿no? Lo que es el supuesto... El pobre Daksha pues está en Kuta Dharma. All right. Vamos a ir uno por uno. Ladini. Así los tengo, no sé. Sí. Ok. Adelante. Hare Krishna Urudev. ¡Wow! Ya tienes todo como normal la cara. ¿No? No, no. Es pura fachada. Es una fachada. De todos modos es una fachada. Porque ya me dijeron, ya me dijeron mis alumnos que... No pasa nada. Así que... Todos tenemos una fachada que tarde o temprano desaparecerá. Así que... Sí. Adelante. Adelante. Gurudev. Este... ¿Saben qué? Creo que yo le comenté, sí le comenté a usted que... Que estaba explorando sobre el budismo a raíz de... Bueno. Y me dio... La... Este... La casualidad... Que estudiando el Shimbabatá, justo me dio el Buda como avatar. Y estudiando... Espera, espera, espera. Ladini es... Ladini, espera. Sí. Ahora las preguntas deben ser solamente por el tema que estamos tratando. No me vayas ahora al budismo. No, es que... Diko Natyajara. Tiene algo que ver... Tiene algo que ver con lo que hemos leído. Sí, sí, obvio. Obvio. A ver, a ver. Diko Natyajara. 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 mundanos, que significa egocentrismo, o más fama, o más dinero, o reconocimiento, o placeres momentáneos, o sea, placeres inmediatos. Algo así como lo que usted dice de caprichosa, que dice Prado Pado. Sí, sí, sí. Esos puntos en común, obviamente, el final es totalmente distinto, ¿no? El final es totalmente distinto, pero me dio la casualidad de que por tres lados me dio con el estudio de los mismos conceptos. Porque mi propósito es... Ok. Ya eso sería todo, Gurudev. Sí, vale, vale, un comentario. De Bashi. A ver. De Krishna, Gurudev. Entonces... ¿Cuántos violines tiene? A la... Uno. ¡Oh! Y una... O sea, muy renunciante. Ok, ok. Total. Pero tengo varias polieras y varias curtas. Yo también. Ok. Entonces, a lo que pone Prado Pado aquí, desarrollar una prosperidad material caprichosa, también podríamos agregar, desarrollar una actividad material caprichosa. Porque no necesariamente uno puede buscar prosperidad, sino simplemente, como usted dice, yo quiero tal cosa, ¿no? Y eso también podría manifestarse en nuestra práctica espiritual, ¿no? Por ejemplo, alguien, no sé, que quiere liderar Kirtan, pero no tiene ninguna, ¿cómo decir? Naturaleza o habilidad. Pero quiere, quiere estar en el... Claro, quiere estar en el Kirtan público. No quiere cantar para Krishna en cualquier horario del templo, sino justamente en el... En el programa público quiere liderar. Entonces, eso también sería como... Una actividad caprichosa, ¿no? Sí, podemos... Es Kama Kanda. Sí, claro, claro. O sea, es un concepto amplio. Ahí entran muchas cosas. Pero es más que en ese pratista, ¿no? O sea, el reconocimiento, sí se podría agradar, como se dice, añadir al concepto de... Pero no es exactamente lo que aquí pone prosperidad material caprichosa, que más bien es eso de tener algo tangible. O sea, cosas, ¿no? No simplemente un reconocimiento que es más sutil. No es una prosperidad material caprichosa. O sea, sí, pero es un poco diferente. Pero obviamente también es un obstáculo. O sea, no es bueno tener ese tipo de anhelos que... Pero bueno, así somos, ¿no? O sea, no es el único que tiene eso. Otros... También, obviamente existe que alguien que sí, que tiene aptitud, especialmente cuando tenga una buena aptitud musical y quiere liderar siempre o en la mejor hora. Obviamente, ¿no? No quieren... Cuando no hay nadie, no me gusta cantar. Ya tiene que haber un montón de gente. Ahí sí canto. Y ya cuando no hay nadie, ya que canten otros. Tampoco es mucho para Krishna, ¿no? Parece. Claro. Claro. O cocinar, por ejemplo. O sea, buscar, siempre querer hacer algo que da posibilidad de reconocimiento. Y estuve leyendo el... O sea, escuchando una clase de Prabhupada donde él decía en 68, creo, 69, que uno debería servir a Krishna con lo que más uno tiene habilidades. No querer imitar al otro porque puede obtener reconocimiento. Claro, claro, claro. Sí. Hay que ser un poco honestos, ¿no? Eso no es fácil. Porque ese deseo se impone y lo peor es eso, como tú dices, alguien que no tiene aptitud para algo, pero quiere porque implica eso, un reconocimiento. Y, por ejemplo, en el pasado, hoy día ya es completamente al revés. Todo el mundo quería ser presidente de técnico. Yo me recuerdo esa época. Todos éramos jóvenes, nuevos. Y, claro, solamente hay un presidente. No todo el mundo puede ser presidente. Y todo el mundo es envidiosos. Como el presidente tenía también algunas facilidades más que otros. Que a lo mejor tenía un vehículo que otros no tenían porque tenía que hacer cosas. A lo mejor tenía no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ahí estaba como la lucha por a ver si puedo algún día llegar a esa posición de ser presidente y tener muchas facilidades que otros no tienen. O sea, todo eso entra en el mismo saco. Hoy día es al revés. Te pedirán ser presidente, nadie quiere ser presidente. Nadie quiere. Porque es mucho problema y nadie quiere tener los problemas. Obviamente. Sí. Y yo soy el primero que dice que no. Si alguien me pregunta algo por cualquier posición, digo, gracias, he tenido todo en esta vida y no más. Ya está. Ok. Más. Aksh, Taya, cómo no. A ver quién habla hoy. Él o ella. Alegría, Marás, reverencias. Gracias. Hablo yo. Sí. Era referido un poco a lo que decía Pravur de Barsi. Puede ser el tema de... Que ahí es como la palabra clave ahí, ¿no? Creo que como era la palabra... Caprichosamente. Caprichosamente. Y puede ser que el que esté ligado depende de la posición de la persona. O sea, por ejemplo, antes yo era soltero y, por ejemplo, no es prácticamente usaba muy poca ropa porque no me importa. Pero, por ejemplo, ahora estoy casado y mi esposa exige que me vista de otra manera. Entonces, para que no me pegue, me he visto bien ahora. Sí, sí. Por eso se llama Astri. Expande todo lo que has tenido, Ana. Ahora se expande. ¿No? O sea, más y más. En vez de expandir la mente en el yoga místico, se expande en más dotis y más curtas. Y quién sabe qué más cosas. Pues, ¿qué se va a hacer? Si no se complace a la esposa, tienes un problema, ¿no? El día amargado. Sí, o quizás, por ejemplo, también una persona que es ministro, que tiene una posición así, no va a ser, me parece, lo mismo para él que para una persona que, no sé, un carpintero. Sí, es así. La cantidad de cosas que va a pasar, digo. Pero luego también hay que... O sea, sí, hay que ver los otros extremos. O sea, por un lado, si alguien a vestirse bien, no es nada malo, ¿eh? O sea, también es importante a veces cuando uno predica, que uno no se presenta como un, qué sé yo, ¿cómo se llama eso? Vagabundo. ¿Vago? Un vagabundo. Sí, un vagabundo, exacto. O más bien nosotros tenemos la palabra avaruta. Todos conocemos a avarutas, ¿no? Y creo que en cada templo hay por lo menos uno. Varios, varios. O varios. Varios. Pero esa es la típica naturaleza, como en España se usa la palabra de dejadez, ¿se usa esa palabra? Sí, sí, exacto. No, a uno no le importa. O sea, tan desapegado que va de cualquier manera y, claro, la gente, especialmente cuando es un templo como Buenos Aires, cuando sea la capital y la gente tiene cierto nivel, y lo primero que se encuentra cuando visita el templo es en la avaruta. Y ya, eso sí. Está bueno, chicas. Que no. Para la prédica es realmente, es anti, hemos creado la palabra en España de antiprédica. O sea, el templo de Madrid, si hay una batuta, porque tenemos uno, no, bueno, aquí no hay nadie de España que no sabe de quién estoy hablando. Si hablo, todo el mundo sabe quién es. Son típicos avarutas. O sea, lo esconden para que no esté ahí en la primera fila cuando viene la gente. Porque da una impresión que esto, si eso es Hare Krishna, yo no quiero saber nada. O sea, eso es el efecto de ese tipo de prédica que no, ni tiene que decir nada. Solamente cuando se le ve y ahí dice, oh, Dios mío, esta gente de qué va. O sea, o si le gusta es porque es uno como él. O sea, vestirse bien, está bien. No hay ningún problema que tu esposa que vigile que te vistas bien. Gracias, Mar. Mejor que al revés, ¿no? All right. Mani Manjari, háblanos de Inglaterra. Hay una baruta en su ojo. Bueno, en todos los templos hay barutas, pero yo creo que hay que tener cuidado entre, sobre todo con las madres jóvenes, porque hay como una tendencia a empujar a la renuncia, ¿no? Y creo que es una gran diferencia entre enseñar simplicidad y empujar a la renuncia. Porque sobre todo eso tu conexión se corta otra vez. Para tu cambio tan rápido. Ay, este va a internet de sojo. Eso, eso. En general, creo que el sastra dice, el sastra dice que Krishna da, para el devoto la prosperidad es una bendición porque la puede utilizar en el servicio devocional y para el que no es devoto es una maldición, ¿no? Porque distrae y te lleva lejos de Krishna. Esa es creo que la clave de la respuesta. Pero, dicho eso, hay que tener cuidado con los devotos y con las chicas sobre todo. También con los nuevos devotos jóvenes. Enseñar simplicidad sin enseñar renuncia. Porque la gente joven no tiene que estar tan renunciada. Simplicidad es suficiente, ¿no? Y eso, también es bonito, por ejemplo, cuando hay celebraciones ver un sari bonito. Ahora viene Nishinka Chaturthasi. Ponerse un sari rojo para el señor Nishinja. Enseñar esa modalidad, ¿no? En el manor hacían eso con las chicas. Las ponían de azul para, para la amyayanti o amarillo, todas amarillo. Es bonito, eso es bonito. Está bien, está bien. Es bueno con la pérdica. Luego salen todas las vestiditas de amarillo, de harina, es lindo. Y eso, eso en verdad llama la atención a la gente. Es buena prédica. Estar tan renunciado, tan joven, no es bueno, yo creo. Porque crea una revolución en la mente. A menos que sea una opción personal, ¿no? Y abadut se hace en todos los templos, creo. Ok, bueno, tú te les puedes ayudar a enseñarles esto seguramente. Ok. A ver, las manos de ahí están todavía arriba o se ha quedado es nueva, Akshay. No, creo que son las manitas que quedaron, Burudeva. Ahí, baja las manos que no son. Ok. A ver, ¿qué más nos podemos decir? Burudeva, ahí en el canto 4, en el capítulo 26, 13, creo que es que habla de Purányana, menciona algo que tiene que ver con este tipo de codicia cuando Purányana quiere, dice que Cupido lo agarra porque él estaba muy contento y quiere estar con su esposa ahí en el significado. Propa explica varios puntos de esto. Uno, por ejemplo, que si uno come demasiado también, bueno, que toca este tema de lupa de Samita, eso lo hace caer a uno en la posición. También la parte de esa lujuria sensual que por más que sea con la esposa explica a los Bramachari lo que pasa, a los Grifastas lo que pasa. O sea que la Olián se lo puede ver en una amplia gama, digamos. O sea, tenemos que ser muy cuidadosos realmente con eso, ¿no? Sí, sí, sí. Pues más sobre el tema porque si no tenemos delante hay un otro significado larguísimo, un paráfro largo, digo. Nos quedan 20 minutos. Ok. No hay más manos. ¿Qué hacemos ahora? Paramakaruna, ¿qué dices? Una iluminación al respecto. No, no, no iluminación, le puedo hacer una pregunta. Cuando estoy hablando con la pregunta de María Victoria a todos los darmas que fue nombrando, por eso, yo creo que me quedé pensando, por eso Krishna dice al final de Bhagavad Gita el salvadharma, ¿no? Exacto. Sí, todo lo que él ha explicado se podría calificar como tipo de dharma, Del dhyana, el yoga, el no sé qué, no sé cuánto. Y al final dice, bueno, deja todo y simplemente réndete a mí. Exactamente, sí, sí. Salva dharma, parit yaya. Ok. ¿Qué más? Mahabahu, ¿estás solo o está Jayashi cerca? Está cerca escuchando. Bien, Bueno, entre los dos, ¿alguna aportación de iluminadoria? ¿Cómo se dice? Iluminadoria, no, eso no es la palabra. Ilum, ¿cómo se dice? Ilumano. Iluminatoria. Wow. Iluminadora. O iluminadora. Iluminadora, ¿no? O sea, que en esta parte del significado, inevitablemente nosotros pensamos en esa frase de Praupa que es muy conocida de vida simple y pensamiento elevado. Y que otras veces usted ha dicho que en general ahora la tendencia es tener vida compleja y pensamiento básico. Y que en realidad la idea es cultivar eso y tal vez si no desarrollamos y cultivamos esa vida simple puede ser la clave para naturalmente ir avanzando con ese significado. Sí, sí, sí. Se va dando espontáneamente y ahí Praupa nos deja varias como desde la vida, desde cómo ordenar la vida. Entonces, tal vez por ahí va el principio aplicado a la práctica porque Praupa finalmente eso era práctico. Entonces, con esa sentencia creo que nos da como la iluminación para llevar esto a la práctica. Sí, 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 sí. Sí, o sea, hay que ser por lo menos consciente de que la tendencia de la sociedad y ahí todavía vivimos dentro de la sociedad especialmente en una ciudad grande. O sea, la tendencia es exactamente la opuesta como tú dices, una vida complicada con un pensamiento ya ni básico, es como bajo. o sea, elevado abajo, ¿no? Básico está bien, sería también una vida simple, bueno, si uno no es un gran erudito, eso es otro aspecto. No es malo necesariamente tener incluso un pensamiento básico, ¿no? Si es consciente de Krishna o simple también podrías decirse, pero un pensamiento bajo, eso ya es otra cosa, es como dominado por Tamaguna especialmente y a la gente no le importa. O sea, se cree que como eso implica que uno está muy enfocado en el cuerpo y todo lo que pertenece al cuerpo y a veces se confunde, eso es algo también avanzado, ¿no? Cuando la vida se complica se cree que pues estamos avanzando y cuando uno propone la vida sencilla como es como se rechaza como una opción que ya hemos pasado por esa época hace 200 años o 150 años y no queremos volver atrás, simplemente no vivir una vida sencilla, por lo menos hoy en día tenemos esto, se te van a dar una larga lista de avances que hemos hecho desde el siglo XIX por ejemplo y ¿quién quiere ir atrás? Eso es una vida primitiva, ya no es, o sea, ellas confunden, creen que una vida sencilla significa una vida primitiva, que obviamente no es lo que es maya, que nos confunde y a veces incluso los devotos no lo entienden, qué quiere decir eso de la vida sencilla y realmente es lo que quiero, a lo mejor no, no quiero renunciar a tantas facilidades que tenemos, o sea, es un tema complicado porque tampoco tenemos muchos ejemplos de una vida sencilla y simultáneamente que las personas sean, estén contentas con esa vida, ¿no? A veces la vida, sí, la vida puede ser más sencilla porque no tengo medios, pero no es una elección voluntaria, sino como impuesto por la circunstancia que yo no sé, no doy a más, no gano más, entonces mi vida se vuelve sencilla porque no tengo medios, pero si tuviera medios, automáticamente mi vida se complicaría muchísimo y lo que Shilapro propone no es eso, o sea, a pesar de quizás tener las posibilidades, como él al principio me preguntaron cuando empezaron Nueva Brenda sobre maquinaria y siempre es una cuestión, no sé, que si un tractor o no un tractor, si hay una extensión grande para cultivar y a veces a lo mejor hay que decir que sí porque todavía no tenemos bueyes entrenados para arar y tampoco tenemos gente para hacerlo, somos tres gatos y con un tractor por lo menos podemos hacer el trabajo que hace falta, o sea, hay que ver la circunstancia también, pero la idea sería cuando es posible cuando hay más personas porque normalmente el tractor significa que 10 no trabajan, antes 10 personas trabajaban, ahora tenemos una máquina y sustituye a 10 trabajadores, en la vida moderna esa es la idea, ahora viene esto con la inteligencia artificial y todo lo que van a ser robots, la llamada, bueno, no sé en Sudamérica pero en Europa se llama la revolución 4.0 que quiere decir que se van a sustituir, o sea, se van a perder miles y miles y miles de puestos de trabajo por la automatización y ya en muchas fábricas eso ya es como en la fabricación de automóviles todo el mundo ha visto alguna de esas fotos donde vienen estos brazos gigantes que componen un vehículo ya no hay ningún hombre ahí cerca o sea, ninguna tuerca nada se hace a mano es todo robots que hacen cualquier cosa es increíble usted dice increíble ¿cómo se? ¿qué invento increíble? y no fallan no están enfermos no están borrachos o sea, siempre trabajan bien o sea, es un tema nada fácil porque hoy día especialmente con el avance tecnológico tantas facilidades que se crean y la vida y la vida sí es complicada pero a la vez no está todas esas facilidades y cómo vamos a decir que no que mejor a la otra manera a ver no, no, fácil no es o sea, hay que vivir en el campo porque en la ciudad es prácticamente imposible o sea, una vida sencilla en la ciudad es realmente no sé cómo se puede hacer a ver, opiniones ahí Vishnurath dijo a ver él vive en medio ciudad cómo no Carlos Pano es realmente una ciudad es un pueblecito pero muy maya sí, muy mucha maya ahí sí lo que pensaba Gurudev ahí mismo en el significado que yo hablaba que Propa explicaba el tema de seguir los cuatro principios correctamente y habla de la caída de la posición de los devotos cuando entran en esta codicia que puede ser que lo explica ya sea de la comida sexual o de tener más cosas y demás esa caída precisamente a qué se refiere o sea, yo hoy en día yo o cualquiera de los devotos ¿Taribol? no sé si soy yo pero no lo veo más Gurudev ahí está ¿Usted me escucha? a ver sí, sí sí, sí sí bueno me refería a eso ¿a qué se refiere que si uno no sigue correctamente los cuatro principios no dos o tres o uno sino los cuatro hay esa caída ¿a qué se refiere con la palabra caída? ¿Esa es una pregunta? ¿Cómo se entiende la palabra caída? claro ¿de dónde otro? o sea, ¿cómo yo o sea, caigo en el sentido porque a mí no me dan ganas de hacer otra cosa mundana significa que si yo no vi en los cuatro principios me van a empezar a dar ganas de hacer otra vez todas esas cosas que ya no tengo ganas eso es la palabra caída a veces siempre se me confunde hombre, hombre, también es como todas las palabras hay grados ¿no? o sea, hay unas caídas que cuando no sé sannyasi que que en secreto se encuentra con alguna jovencita y va o sea, va al qué sé yo ¿no? eso sí es una caída una caída fuerte ¿no? uno puede tener a veces también pensamientos que también se supone que es una caída pero no es no es lo mismo y a veces hay caídas bueno, si se ha tomado un cafelito es una caída ¿eh? pero no es lo mismo que se ha tomado una botella de whisky ¿no? si hay grados y uno debe saber evitar todo tipo pero eso también es muy difícil no, cuando hablamos normalmente fall down es como caer de una posición vamos a suponer trascendental a una posición material normalmente esa es la idea lo que yo pensaba digo mismo yo que soy súper neófito y demás no, no hay forma de que me den ganas de ir otra vez para atrás de lo que hice antes digo eso menos mal y pensaba ¿puede pasarme eso? ¿cómo lo llamabas? yo no sé como esto no tienen boliche esa es la palabra es que es un bar es un boliche donde van todos a bailar a tomar no, en España creo que no tienen esa palabra disco pero bueno yo lo como tú me lo dijiste ¿no? que estabas una criatura de la noche ¿no? de los menos mal me alegra saber que no quiero volver a a los boliches de Carlos Paz ¿no? no no realmente no pero leyendo eso decía ¿qué puede pasar? entonces uno no llega a los cuatro principios como corresponde ¿realmente me puede pasar que me empiecen a dar ganas de por ejemplo de trabajar otra vez en la noche entonces que no lo tengo ni hay 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 una sí hay algo que me viene a la mente que es la ¿cómo se llamaba? Ramachandra Khan que criticó a Chaitanya Mahaprabhu por comer supuestamente dulces creo que sí ¿no? no Ramachandra Khan era el otro Ramachandra Puri tenía que mirarlo en el Chaitanya Chaitanya Tamrita a ver vamos rápidamente para Ramachandra Khan era el de la prostituta creo que el hijo el hijo político de Sarbadoma Bhattacharya criticó a Chaitanya Mahaprabhu porque estaba comiendo un montón de no eso era Amoga eso es Amoga no no hay otro hay otro sí Amoga Amoga no no Ramachandra se llamaba Ramachandra había Puri a ver si tenemos Ramachandra Puri oh my God si no ¿cómo se llamaba este hombre? a ver Chaitanya Chaitanya Madhya Lila seguro eso sí y lo llamaba porque es un ejemplo muy interesante Ramachandra sí Ramachandra Puri sí ese o sea él no sí el otro era por las omigas y creo que no creo que no creo que es así él criticó por comer mucho o sea él tenía hay que ver esto hace 500 años él tenía la costumbre de servir a los devotos y con intencionalmente les les como obligó a tomar más no como a veces uno que sirve toma más toma más toma más bueno no quiero toma más toma más o sea él insistió que tomen ellos tomaron más y al final los criticó por tomar más o sea imagínate qué tipo entonces él se cayó de su posición y se volvió un maya body y Prover explica que cuando uno ofende a los devotos o sea se volvió un maya body o por lo menos los deseos materiales crecieron en él o sea a esto voy que cuando uno actúa sea de esa manera ofendiendo a devotos el resultado puede ser que aunque uno puede tener una posición pero cuando uno actúa de esa manera especialmente a parar o ya la sanga mala compañía entonces los deseos materiales crecen y uno puede volver al boliche obviamente o cualquier otra cosa eso no es imposible por eso hay que tener siempre mucho cuidado porque con sí o sea la compañía de personas materialistas y especialmente ofendiendo a devotos claro temprano el resultado va a ser ese uno se va alejando del servicio devocional y otra vez a lo mejor crecen deseos materiales que aparentemente habían sido superados sí ok nos quedan cinco minutos alguna palabra había levantado la mano quiero usarlo y la bajó así que él tenía la manito levantada a ver levanta la mano Jarekis no me dejarás mi reverencia la pregunta era que recién habló usted de la posición económica baja o alta y mencionó también que la posición baja por ahí no era por ser renunciante sino por una imposición referente eso es por se debe tomar como karma o como una bendición de Krishna le pregunto por una cuestión que me pasó a mí personal hace muchos años atrás por eso esa era la pregunta no es fácil que sea como normalmente para el devoto puede ser que Krishna ahí interviene porque hay ese verso famoso en el décimo canto Prabhupada lo cita y dice que a él también le pasó donde Krishna dice a Yurishtir cuando yo favorezco a alguien le quito todo o sea puede ser cuando la opulencia material se vuelve un obstáculo si Krishna es muy misericordioso te quita todo para que uno ya no tenga ya tiene está como poco fortado a rendirse o sea esto puede pasar también puede ser karma si uno no es tan avanzado que Krishna va interviniendo personalmente pues o a veces también parece que también se ha leído Krishna por utilizar el supuesto karma para corregir al devoto sea como sea finalmente el devoto va a ver la mano de Krishna mejor así y no da hecha la culpa que yo no he hecho nada ¿por qué me pasa esto a mí? no 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 debemos reaccionar así o es mi karma y lo merezco también como como es el verso tateinukamshamsusamikshamano ¿no? el vatma como es mi palabra mi memoria por mis propios actos ¿no? tengo el ahora el resultado eso es también la actitud recomendada o simplemente verlo como una misericordia de Krishna que finalmente me ha liberado de esa carga que no tenía la fuerza para para contrarrestar mis tendencias un poco materiales y ahora Krishna lo quito todo ya no me queda nada menos mal gracias señor también sea como sea ¿no? el devoto acepta la circunstancia finalmente como la misericordia de Krishna alright dos minutos más última palabra Lila Shakti ¿qué hay hoy? dinos algo tú tienes mucha experiencia en la vida yo estaba más interesada pero para la próxima reunión en el tema de cómo juega o cómo entra en la aula la avaricia el querer manejar la mente de las otras personas pero ya para ahora no incluso creo que está en el párrafo que sigue ajá puede ser ya 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 no la laulia si esta avaricia se puede manifestar de muchas maneras o sea desarrollar una o sea esa prosperidad material caprichosa a veces muchas veces incluye manipular a otras personas es que creo que en este mundo material es la base digamos de manejar otras personas para poder lograr esa avaricia yo solo no puedo uno solo no se puede claro pero es encubierto ahí está lo feo digamos pues lo vemos si 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 lo vemos en el próximo párrafo largo sobre el tema eso de la moderna guerra que justo tenemos aquí al lado a unos 400 kilómetros tenemos esa guerra y es puede que venga un poco más cerca moldava está entre lo que está romanía y estamos aquí ya en bulgaria o sea en fin eso es otro tema la moderna guerra y yo creo que son las 17 horas ok ok son la hora se ha cumplido y la próxima será antes justo el día antes de Nisinga Chatur el próximo sábado que es Krishna permite estar estar de vuelta en España ok gracias 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 gracias